En esta foto, Cristina, te tenemos con el elenco del show del mediodía que tú también integraste. Sí, 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 lo integré a partir del año 63. Trota al principio, después... Gussi. Gussi. Gussi Álvarez de Toledo. Cacho, Cristina, Enrique Fernández. Que era una especie de galán, que era un locutor, que era Enrique Fernández. No, era actor y libretista, guionista, era estupendo como libretista. Después de la otra persona, no sé quién es, y agachado, Fernando Lamas. Otro actor que yo lo recuerdo, sí. Fernando Lamas, sí, era muy divertido. Muy divertido. Muy lindo. Y aquí, esta sí que no recordaba, esta es una entrevista, tú estás con Omar De Feo, otro grande de la radiotelefonía y también de la televisión, el único cardenal de la iglesia uruguaya. Monseñor Antonio, el cardenal Barbieri, el único cardenal, como tú dijiste, de la iglesia uruguaya. Este era un programa, fue un programa que se llamó Esta es su vida, tomado de un programa de Estados Unidos que se llamaba Así, ¿verdad? Entonces se recreaba la vida del invitado, en este caso de Monseñor Barbieri era, con un equipo muy bueno que estudiaba, que veía. Y se traía gente de otros lugares, no muy lejanos, porque conformábamos una televisión pobre. Amigos de la infancia, visión. Amigos de la infancia, de la escuela, maestros. Se traía gente, por ejemplo, de Buenos Aires. Lo que, digamos, el invitado exigía su presencia, es traer invitados. Tenemos otra foto que, tú estás también junto a Omar, no sé si es el mismo, bueno, aquí estás tú, en la época en que, ¿esas fotos de la época de la radio o de la televisión? No, no, ya de la televisión. No, no, estaba pasada de peso. Fueron momentos muy, muy cercanos. Yo empecé en televisión, perdón, en radio en el año 1948. Y pasé a la televisión ocho años después, en 1956. Ahí te animó un personaje que ya nombramos en la entrevista. Don Raúl. Don Raúl Fontaine. Don Raúl, sí, me animó, no, me combinó a que fuera. Y te dio las primeras indicaciones que tú seguiste al pie de la letra. No tengas ninguna duda. Él me dijo, cuando yo le pregunté ya en el colmo de la desesperación y cuando ya no tenía más remedio que decir sí, le pregunté qué tenía que hacer. Y él me dijo, en la forma que hablaba él, sé tú, sé la gordi Cristina, porque él me decía gordi, sé tú, ríete como te ríes porque los almidonados van a quedar en el camino. Y durante toda la vida, desde el año 48 y después del año 56, no he hecho otra cosa que ser yo misma. Y ahora lo haces en las tablas, en el teatro. Pero en el teatro no tengo que ser yo misma, tengo que ser otro personaje. Pero, digamos, te reencontraste con algo que tú tenías adentro, me da la impresión. Sí, sí, no tengas ninguna duda. Yo siempre digo que el teatro es un amante postergado que me esperó pacientemente y yo caí en sus brazos después de muchos años de espera. Si bien había hecho intentos, allá me lo recordaba Hugo Blandamuro, porque me preguntó, ¿en qué año empezaste a hacer teatro vos? Y yo le dije en el 76, me dice, Cristina, yo te vi en otra cosa mucho antes. Y tienes razón. Hicimos en el conventillo del medio mundo, en el año 66, un musical que se llamó Candombe al Sur, con guión de Dino Armas, toda la cuerda de tambores de morenada, la orquesta completa de bachicha lencina y actores y bailarines, todos en el patio donde estaban las piletas que oficiaba de escenario y abajo, en el patio de entrada del conventillo, las sillas, porque era la platea. Y allí, pero era, la gente igual iba a las canillas a sacar agua, iba a los chiquilines, correteaban. Fue una experiencia bellísima, con un mes de febrero tan lluvioso como no se recuerda en nuestro país. Entonces no tuvimos mucha suerte. Y con el teatro has vuelto a la televisión. Claro, haciendo una ficción que se llama Hogar Dulce Hogar, que esperamos que, aunque no se aprobó en el Senado la ley, del 50% de producción nacional, haciendo hincapié en la ficción, porque es lo que da trabajo, cuidadito, ¿no? Porque si no empezamos a inventar programas así de todo tipo. Acá tenemos otra foto, Cristina, esta era la foto que me estaba faltando. Ah, Eduardo Víctor Aedo. Con Eduardo Víctor Aedo y también con Omar Defeo. Con Omar, porque lo hacíamos juntos ese programa. Seguía siendo la línea esa de... Es lo mismo, esta es su vida. Con don Eduardo Víctor Aedo, que era un hombre, fue un hombre muy carismático, de una gran simpatía, de una gran picardía también. Ya no hay político. No, ya no hay político. Un hombre muy inteligente, fue ministro de Educación y Cultura en los años 30, fue un precursor, un avanzado, y además fue célebre por un discurso que hizo en el Senado en la década del 40, que impidió que se instalaran bases norteamericanas, bases militares norteamericanas aquí en nuestro país. Mirá, es bueno recordar esas cosas. Es bueno recordarlo. Sí, sí, por supuesto. Cristina, en televisión, primero la locución, y después este pasaje con Omar Defeo, y después tu propio programa, que fue un clásico en la televisión uruguaya. Sí, Domingos Continuados. Yo soy un producto mío, soy una intuitiva, no me gusta decir autodidacta, soy una intuitiva, y todo lo fui aprendiendo sobre la marcha. Es decir, cuando yo me presenté también para Radio Carro y para ese concurso, a veces me preguntan, ¿pero vos tenías antecedentes? No, no, yo empecé algo, porque no tenía por parte de mamá, ni por parte de papá, ningún antecedente. Y todo lo fui haciendo, el querido Iván Maid me decía que yo era un papel secante, que absorbía todo. Y es verdad, soy eso, soy una esponja, soy una cosa que absorbe todo. Soy muy atenta a todo, con muchas ganas siempre de aprender. Y eso me llevó a ser locutora, a vender los productos, y los vendía muy bien. Así como soy muy mala vendedora si voy en un mano a mano, así personalmente, nunca supe hacerlo, un desastre soy. ¿Te costaba venderte a ti misma, por ejemplo, estoy seguro? Totalmente, nada, me daba mucha vergüenza, pero en televisión vendía todo. Después pasé a ser conductora de programas, o co-conductora como era con Omar, porque indudablemente la verdadera figura ahí, aunque siempre en estos programas la verdadera figura es el invitado, pero en la parte de conducción era Omar. Yo con Omar aprendí tanto también, por favor. Otro fenómeno de la radio telefonía. Otro fenómeno. Y que calzó muy bien en televisión. Palabras mayores. Calzó muy bien, porque hubo otra gente que pasó sin pena ni gloria, pero Omar no, venía con esa cosa de autoridad, pero de cosa austera, serena, sabia, venía de la radio. Y qué voz que tenía, además. Y qué voz, qué forma de decir, qué forma de decir, qué forma de interpretar la noticia sin entrar en tonterías ni en dramatismos absurdos. Un maestro. Un maestro, realmente. Cuando vos tenés esa gente para aprender, cuando yo te nombro a Iván Maid, que fue mi apoyo cultural, vos tenés toda esa gente con la que aprendés. Cuando tenés un hombre como don Raúl que te dice lo que me dijo, si no aprendés es porque no querés. Cristina, y en esa carrera muchos momentos importantes, pero hay dos que marcaron tu trayectoria en esa etapa de la televisión. ¿La cobertura en Ezeiza? Ah, el regreso del general Perón. Tuviste la muerte muy cerca, las balas te pasaban por arriba de la cabeza. Más de 200 muertos se hizo. Sí, corrimos riesgo de vida todos los que estábamos ahí. Nosotros, los otros tres del Canal 10, que fuimos los únicos. Una masacre. Una masacre fue. Bueno, a mí me causó mucha rabia cuando vi en la revista que decía 25 muertos. Centenares de muertos. Nosotros vimos ahorcados en los campos de Ezeiza y vimos matar gente a cadenazos, levantada de los pelos. Una parte muy triste que te tocó presenciar y dar cuenta de ello. Y después un momento muy importante, Río de Janeiro, que además ahí estuvimos juntos, la visita del Papa. Sí, cuando llegó el Papa, en 1979, el Papa llegó, el Papa Juan Pablo II a Brasil a hacer una gira de 13 días. Nosotros, me parece que tú también estuvimos en Brasil, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Solo Río de Janeiro. Sí, sí, yo estuve en Río nada más. Antes de seguir, mira, hoy estaba escuchando en radio, en un programa que estás tú además, una vez a la semana, en radio, El Espectador, estaba escuchando La Tertulia, que hablaban del tema este de seguridad y de lo que se está implantando, por ejemplo, en Punta del Este, que va a seguir en todos lados. Que bueno, a la gente que no reside ahí, que tiene antecedentes, invitarla a que se retire, se le pague el pasaje, etc. Y alguien, no me acuerdo cuál, si fue Urusola o quién, habló de, en distintos países, lo que había visto. Nosotros, si nos ponemos a decirlo, es mi querido, vimos un Río de Janeiro en un tiempo tremendo de gente pululando, gente extraña en las calles, había quedado absolutamente despejado. No había nada, no había nadie que pidiera, no había nadie que te ofreciera nada. Nos autos, no, se hizo, es eso lo que Urusola o la otra persona que fue, no recuerdo, lo dijo. Bueno, nosotros lo vivimos en Río de Janeiro. Un recuerdo imborrable, tú agarraste al Papa ahí con un saludo para Uruguay. Yo le grito, vos te acordás, vos estabas con nosotros en el palco. Se había armado un gran palco para la prensa, pero cada uno hacía la suya y la gente se iba por ahí. A nosotros nos servía estar en ese palco, que era muy cercano a donde pasaba el Papa. Y cuando lo vimos bajar del Papa móvil, ¿te acordás, no? Se veía una imagen pequeña y fue muy fuerte ya, porque esa imagen todo de blanco, esa cosa tan pacífica. Y se fue acercando, acercando y Jorge, Jorge Rodríguez, el camarógrafo. El camarógrafo. Lo podíamos casi tocar, ¿viste? Y bueno, le grité pidiéndole una bendición para Uruguay. Estábamos, ya venía el plebiscito del 80, ¿te acordás? Vos estabas prohibido. Vos estabas trabajando para un... Para un diario mexicano. Para un diario mexicano. ¿Cuál era? Excelsior de México. Excelsior de México. Siempre me quedo acordar. Pero me acuerdo de eso, que vos acá no escribías. Estabas trabajando para México. ¿Cómo no? Sí, señor. Y bueno, cuando le grité y el Papa miró hacia arriba, Juan Pablo II miró hacia arriba, repitió Uruguay e hizo la señal de la cruz. Y tú, a ti se te oye de off, diciéndome, tú es Uruguay, te escuchó Cristina, te escuchó. Fue tan emocionante. Nos abrazábamos, llorábamos. Qué hermoso que fue, ¿eh? Esas cosas inolvidables. Es un recuerdo muy grato que a mí también me quedó grabado en mi corazón. Pero cómo, por supuesto. Cristina, y tú que vienes de la radio, empezaste fines de los años 40, fuiste pionera de la televisión, viste la televisión en color, y ahora estamos en los umbrales de un cambio absolutamente revolucionario. La digitalización, va a haber proliferación de canales. ¿Más? ¿Para qué? Bueno, espero que la digitalización mejore toda la programación y lo que nos dan. Es lo que mucha gente se pregunta. Que no nos digan qué es lo que hay, ¿no? Bueno, no, no. ¿Cómo te sentís en esto, este cambio tan vertiginoso? A veces no te parece que se te va de las manos. Se te va de las manos a todo el mundo. Yo pienso, para mí es, tengo 79 años, es más que imposible seguirle el tren a la tecnología. No puedo. Yo me adapto a la tecnología, trabajo con computadora, hago una cantidad de cosas, pero no le permito que me trague, que me chupe, viste. No, no, no. Tú ahí y yo aquí. Porque pasa a ser un vicio también, viste. Y todo esto que fue viniendo, yo lo fui recibiendo en plena actividad, toda la parte tecnológica, en plena actividad. Y hoy, a esta altura de la vida, estoy escuchando hablar de la digitalización. Yo estoy apatada de la televisión, si bien, por suerte siempre estoy, si bien estuve trabajando en una ficción ahora, pero me apasiona. Quiero saber qué es. Como yo te decía antes, yo quiero saber, quiero aprender. Aunque no lo entienda demasiado, porque no estoy capacitada, no estoy preparada para entenderlo, ¿me entendés? Ese papel secante sigue funcionando, como el primer día. Sí, sí, sí. A lo loco sigue funcionando, con unas pilas cargadísimas siempre. Con unas ganas envidiables, realmente. Sí, sí, sí. Hay que hacer de todo. No sabes qué gusto ha sido que estuvieras esta noche aquí con nosotros. Pero muchísimas gracias a ti, un gusto estar contigo y bueno, veo que empezaste muy bien el año. Un cariño a tu familia. Muchas gracias.